Te firmé mis 20 años Te ayudé a subir peldaños Y entre copa y copa me hice necesaria Y al negarme a ser amable Me ignoraste y solo fui tu secretaria Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos Y hasta creo haberte guido yo tus ganas Pero allá a las 7 en punto tú te ibas Con los tuyos yo a mi casa Fui también la celestina De tus citas clandestinas Y aprendí a estar bien callada Luego un guiño de malicia Y una caricia de cumplidor Y un gentil hasta mañana Era yo quien escogía Más flores que cada día Me enviabas a tus jóvenes amadas Era yo quien te quemaba las tarjetas Hasta en eso secretaria Fui también la celestina Fui también la celestina De tus citas clandestinas Y aprendí a estar bien callada Luego un guiño de malicia Luego un guiño de malicia Una caricia de cumplido Y un gentil hasta mañana Secretaria, secretaria La que escucha, escribe y calla La que hizo de un despacho Tu morada Casi esposa, buen soldado Enfermera Y un poquito Enamorada Casi esposa, buen soldado Soy enfermera Y un poquito Enamorada